Me encanta ir al mercado, es para mí un gozo hermosísimo, para mí son museos efímeros, es algo hermosísimo. No voy todos los días, pero sí una vez o dos a la semana. Me gusta comer con música. Hay ciertos días que me doy mis escapadas al cine, porque soy una cinéfila absoluta, me encanta el cine. Leo un par de horas por lo menos, me gusta mucho leer. Creo en la amistad, creo que la amistad no es menos hermosa que el amor. De verdad es algo que a mí me ha dado mucha fuerza en momentos muy importantes. Me lastima mucho la pobreza, ver a tanta indigencia, tantos seres humanos que no tienen medicinas, que no tienen seguridad social, que no tienen, como le decía, un bocado que llevarse a la boca, que tienen que tomar camiones a las 4 de la mañana para llegar a un trabajo a las 8. Y me lastima el hecho de que también exista esta riqueza tan absoluta, verdad, en algunos cuantos, de una pobreza en tantos, esta miseria, ya no es pobreza, no. La inseguridad en la que estamos insertos todos los días. A la parálisis un poco creativa, tal vez, ¿no? A que algún día me llegara. Me da un poco de temor, eso sí se lo confieso, con mucha autenticidad. Veo a la vejez en mal estado, veo a personas que ya no pueden caminar bien, que no coordinan bien, al Alzheimer, tal vez. A eso sí, no puedo ser, sí, hice una reflexión. A eso sí, caray, ¿no? Al perder la conciencia de qué hicimos, pues a qué vine, y todo lo que hice se me olvidó. Pues no. Me gusta la gastronomía en todos sus planos. Me puedo yo autodefinir como una pintora que cocina y una cocinera que escribe. Una mujer que está muy consciente de los retos que le ha tocado vivir en este siglo XXI. La gastronomía ha ocupado un lugar muy importante. Es, claro, mi columna vertebral es la pintura, las artes visuales, pero de ahí se desprende, se desprende mi amor a la gastronomía. Hago desde moles, enchiladas, platillos muy sofisticados, domino la cocina mexicana. Tengo 35 libros de gastronomía, soy autora de esos libros, y siempre estoy pensando en algo más, en algo más, en algo más. Quiero dejar eso, que ya casi tengo el atlas gastronómico de mi país. Soy una absoluta enamorada, creyente en nuestros sabores. Es más, yo quisiera que mi epitafio dijera. Una pintora que se atrevió a cocinar sabores y letras. ¡Gracias! ¡Gracias!